Hola, en este nuevo capítulo del Museo Te Visita, conoceremos la historia de una de las agrupaciones más conocidas de carabineros de Chile. El cuadro verde, conjunto ecuestre que nació en 1939 en el marco de una ceremonia de graduación de oficiales en la Escuela de Carabineros. Desde ahí en adelante, sus actuaciones se han transformado en un punto de encuentro entre la institución y la comunidad. En tanto, la caballería, entendida como el arte y destreza de manejar el caballo, tiene una larga tradición institucional, situando al caballo como un acompañante indispensable del carabinero hasta el día de hoy, sobre todo en zonas rurales o de difícil acceso. Por lo mismo, los carabineros se han ido especializando en su uso. Todo comenzó cuando el Teniente Eduardo Victoriano Toro realizó una serie de ejercicios de carácter militar y deportivo en una ceremonia de graduación de oficiales en 1939, la cual será el punto de partida de lo que se conocerá más adelante como la Sección Ecuestre y Acrobática de Carabineros de Chile, que recibió su denominación de cuadro verde a partir de las publicaciones de revista Vea que destacaba sus actuaciones. La sección contaba con 35 jinetes salidos de los carabineros alumnos de los cursos de la escuela, principalmente del Escuadrón Macul. En 1943 realizó su primera actuación pública en Melipilla y de ahí en adelante siguió una serie de giras por todo el país demostrando el talento de sus jinetes y la docilidad de sus caballos. Rápidamente su fama trascendió las fronteras de nuestro país y comenzó a presentarse en diversos países del continente. En 1955 actuó en el Cow Palace de San Francisco, California, en Estados Unidos, y en la exposición anual del oeste americano que se realiza hasta hoy en ese país. En 1959 se lució en Tacna, Perú, en el marco de una gira que lo llevaría desde Arica a Puerto Montt. Durante los años 60 destacarán exhibiciones en Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Tacna. En 1963 viajó a Cali, Colombia y se presentó en la Feria de la Caña, invitación que se repitió en 1971. En 1968 se actuó en la Feria Internacional de San Sebastián, Venezuela, y el año siguiente en Lima, en el marco de las fiestas patrias de Chile. Durante estos 80 años de historia, grandes jinetes y caballos han pasado por el cuadro verde, como Colo Colo, probablemente el más famoso de los corceles, un imponente caballo de intenso color negro y patas blancas que realizaba notables ejercicios junto a su jinete, el carabinero Humberto Alegría Rodríguez. En la actualidad, el cuadro verde es parte del patrimonio cultural inmaterial de carabineros de Chile. Sus acrobacias y ejercicios de destreza siguen derechando a grandes y chicos en diversos puntos del país, donde sus integrantes hacen gala de la cercana relación hombre-caballo. Con este grato recuerdo, el museo quiere homenajear a los integrantes de esta agrupación en su nuevo aniversario. Así, despedimos este capítulo y les recordamos que nuestro patrimonio es tu historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!